¡Gracias por ver el video! Queremos celebrar este día y esperamos que disfruten muchísimo. El equipo completo ha preparado estas actividades para que disfruten, para que lo pasen bien y para que sigamos en esta senda de poder estar en presencialidad en nuestro querido colegio tomando las medidas necesarias, sanitarias, la distancia, la mascarilla y de esa manera poder seguir avanzando en estos difíciles tiempos. Un abrazo enorme, disfruten mucho y feliz día del estudiante. El filósofo griego decía en la antigüedad que siempre debemos cuidar para sanar. Esto lo recordaba con su famoso proverbio que nos ha metido. Quien sana, sana, potito de rama. Si no sanará hoy, sanará mañana. ¡Qué más en los litigantes! Doctora, yo quiero demandar aquí a mi colega porque es cara que se suba a la mascarilla. Porque siempre la tiene abajo mostrando la nariz y nos perjudica a todos nosotros. Eso es mentira, doctora. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta porque tengo la oreja muy chica y la mascarilla me la tira. ¡Tú te callas! Y además, cuando vamos al baño, no se dan las manos y al entrar en la sala no se echa al coche. ¡Pero tú eres un sucio! No te lavas las manos después de hacer pipí. ¡Eres un apestoso! ¡Usted es criteriado y un mal ejemplo! ¡Pero yo tengo un testigo, doctora, de que lo que está diciendo es falso! ¡Que vamos al testigo! ¿Qué testigo? A buscarme al testigo, por favor. ¿Y tú con qué has ido a estar? Es que no me llegan a las invitaciones. ¡Pero tú no te das cuenta de que las invitaciones llegan a la plataforma es antillana! ¡Válgame Dios! ¡Ya no se envían los correos por el Gmail! ¿Qué no puedes decir cómo te sigas? Lo que dice la profesora es cierto. El profesor no respeta las normas que tienen y no respeta la distancia de los muertos. ¡Solicito entonces un testigo del demandado! Doctora, esta demanda es ridícula. Yo me junto todas las semanas con mi gente y a mí no me ha pasado nada. Además, todos los viernes después del trabajo salgo de fiesta. Y aquí estoy, no me ha pasado nada. ¡Pero tú eres una tonta! ¿Cómo se te ocurre? ¿Pones en riesgo a tu familia, a la comunidad y no respeta los códigos de este instituto? ¡Pero doctora! ¡Cállate la boca! ¡Guaya, sáqueme este individuo! Este caso me parece muy confuso. ¡Folicito a la psicóloga que analice el caso! ¡Folicito a la psicóloga que analice el caso! ¡Folicito a la psicóloga que analice el caso! ¡Flicito a la psicóloga que analice el caso! Buenas tardes doctora. ¡Cómo le va? ¡Muy bien! ¿Tú te quieres? Son las conas A ver, es importante Que traducir este tipo de casos Hoy en día El estrés es común Sin embargo El demandado Es un inconsciente Gracias por su arreglo De nada doctor Tienen algo que agregar Los cuestionarios Yo doctora Yo quiero que todos en este colegio Podamos superar esta pandemia Y podemos volver a clases presenciales Pero esto es solamente Por la colaboración de todos nosotros Eres muy inteligente Eso es lo que queremos todos Pronto poder abrazarnos Y querernos como siempre Pero doctora Yo veo un video en Youtube Que decía que esta pandemia era mentira Y además era una conspiración De salvarte Yo juego Y tu a quien Debes creerle Es a tu maestro Especialmente la de biología Y estudiando mucho para aprender Ya tengo la resolución de este caso El demandado Es condenado a respetar A las normas de seguridad Del establecimiento Y llevar el colgel en su mochila Mantenerse a un metro de distancia Y utilizar la mascarilla arriba de su nariz He dicho Cato encerrado De la cortez Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respete Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Notable! ¡Brillante! ¡Rutilante! ¡Traordinario! ¿Qué te puede decir? ¡Me pasaste! ¡Te pasaste! ¡Eres grande! ¡De verdad papá! ¡Claudio Andrés Bravo! ¡Brillante! ¡Rutilante! ¡Eres Bravo Claudio! ¡Eres Bravo Claudio! ¡Eres Bravo Claudio! ¡Notable! ¡Aguanta Roca Lina! El foliador de esta Copa América también Y anota el gol 39 en su carrera para Chile Es importante igual Es importante igual Hay que gritarlo con todo ¡Vamos! Aunque no sirva de mucho ¿Qué me importa? Es gol de Chile ¡Vamos! ¡Vamos Edu! Le va a pegar a Edu Edu Vargas por el descuento Edu Vargas ¡Edu Vargas! ¡No te lo puedo creer! ¡No te puedo creer! No se puede pegar una... No, no se puede cancherear así No se puede pegar un penal No Un penal así ¡Noooo! 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 ¡Joao Mutinho! ¡Joao Mutinho va! ¡Vamos Claudio Bravo! ¡Vamos Claudio Bravo! ¡Te queremos! ¡Te queremos para toda la vida! ¡Vamos Claudio Bravo! ¡Está Joe Mutinho! ¡Vamos Bravo! ¡Vamos Bravo! ¡Notable Bravo! ¡Notable! ¡Qué brillante extraordinario! ¡Eres Bravo Claudio! ¡Aguanta Roja Linda Claudio! ¡Eres Bravo! ¡Eres de verdad! ¡Eres de otro planeta! Bueno, vamos a jugar Argentina El equipo tiene la obligación de ganar una final Es cosa de ver en la cara a Messi nada más Alexis Tiene en sus pies la ilusión de Chico ¡Acá está Alexis! ¡Alexis y la Copa América! ¡Aguanta Roja! ¡Alexis! ¡Le pegó! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón de Copa América! ¡En un partido dramático! ¡En una tarde sufría! ¡No podía ser de otra forma! ¡Dejamos atrás 100 años de lágrima! ¡Dejamos atrás 100 años de derrota! ¡Dejamos atrás 100 años de robos arbitrales! ¡Dejamos atrás 100 años de perdedores! ¡Para consagrarnos en Ñuñoa! ¡Para danzar una danza frenética! ¡Para celebrar Danica Pontarera! ¡No lo niego! ¡Yo lo vibro con la... ¡No se me jenten! ¡Dejamos atrás 100 años de la vida! ¡No se me jenten! ¡Para en la derrota! ¡Alco! ¡No se me jenren! ¡Si! 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 El día del estudiante no es como un día cualquiera. Ese día uno quisiera que como rey se levante. Tome la rienda y encante con la bujanza de un sol que se funda en el crisol de la escuela y profesores se regocije de honores como un feliz girasol. Mi estudiante es cariñoso como un querubín de oro. Es nuestro mayor tesoro, cuerpo de un árbol frondoso. Es amable y generoso, noble, educado en modales, terciopelo, luz, vitrales, decoloridos espejos, fiel alumno eres reflejo de culturas ancestrales. Mi estudiante es tan valiente que hace del estudio ley. Quiere convertirse en rey con su rostro sonriente. Con pasión y empuje ardiente nos regala esta victoria. Y aunque no pase a la historia, su esfuerzo se hará sentir como un modo de medir un pedazo de la gloria. Ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante. Y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes. Quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante. Y si encuentro mi lugar, si encuentro mi lugar. Yo quiero ser un superhéroe de esos que vuelan con capa para poderte salvar cuando sientas que algo te ataca. Ir por el mundo siendo el mejor aprendiz. Quiero encontrar lo que me mueva el piso y me haga ser feliz. Que la suerte me encuentre en cada atardecer perdido. Yo soy dueño de mi tiempo, lo invierto estando contigo. Quiero saber cómo estar lejos de los males para todo lo demás. Ya sé que hay libros y manuales. Ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante. Y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes. Quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante. Y si encuentro mi lugar, encuentro mi lugar. Voy a sumar caricias con besos, multiplicar abrazos, entender que cada triunfo carga consigo un fracaso. No hay recreo suficiente para descansar la mente. Me voy a dedicar a estudiar el presente. Que tu química se mezcle con la mía es peligroso. Porque mi física extraña ver el color de tus ojos. Cuando no sepa qué hacer, voy a dejarme con el viento. La historia del mundo viene con final abierto. Ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante. Y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes. Quiero ser tu mejor estudiante, aprender de cada instante. Y si encuentro mi lugar, si encuentro mi lugar. Yo quiero ser profesional en la materia de estar vivo. Quiero un doctorado en cómo ser mejor con mis amigos. Quiero un título que diga que sé cómo andar en paz. Y que el ritmo de mi clase sea como esté con... Yo soy alumno y también maestro. Aprendo del mundo y vivo. Esos errores se convierten a veces en mis aciertos. Es importante trabajar la razón. Pero sin olvidarse nunca de escuchar el corazón. Y ser tu mejor estudiante. Aprenderte cada instante. Y si encuentro mi lugar, voy a mejorar lo que hice antes. Quiero ser tu mejor estudiante. Aprenderte cada instante. Y si encuentro mi lugar. Si encuentro mi lugar. Si encuentro mi lugar. Porque siempre después... Me equivoqué. La coca va a tener que volver a hacerlo. Pero tú eres un sucio. No te lavas las manos después de hacer pipí. Eres un apestoso. Un descriteriado y un mal ejemplo. El testigo, doctora, de que lo que está diciendo es falso. ¡Que pase el testigo! Ya. Ya. No tengo idea cuánto llevas. Ya. Habla en el micrófono, Mauro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes aquí en nuestro colegio, ¿eh? Ya tú sabes, chicos. Ya. Estamos trabajando por los estudiantes. Llevan los estudiantes. Sí, a la virata Parra. ¡Que vivan los estudiantes! Dale un... Hoy parece que no grabé, ¿eh?